en la que es sabiduría maya sincronízate martes 26 de marzo del 2019 tenemos el día del humano solar bolón el quino día número 152 pulso con el fin de influenciar realizando la sabiduría sello el proceso de libre albedrío con el tono solar de la intención me guía el poder de la elegancia soy un portal de activación galáctica entra en mí continuamos en aquí en los portales de activación galáctica la energía es más intensa mantener nuestra paz armonía y bueno continuamos en la onda encantada de la semilla el humano es el sello solar maya número 12 el humano es el libre albedrío somos seres espirituales teniendo una experiencia humana física como seres humanos poseemos el libre albedrío podemos realmente hacer lo que lo que queramos pero el humano nos invita a responsabilizarnos de las decisiones que tomamos un buen día para tomar mejores decisiones un buen emociones temporales si por alguna razón debes tomar una emoción una decisión importante y estás bajo un estado especialmente denso espérate y tranquilízate espérate unas 24 horas y puedes hacerlo para tomar la decisión y va a ser una mejor decisión el humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece si nos enfocamos en problemas vamos a obtener problemas si nos enfocamos en soluciones obtendremos soluciones el humano nos recuerda también la abundancia somos abundantes y la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco es saber que nada nos falta el tono número 9 que le acompaña es el tono solar en esta onda encantada con el tono 9 pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la semilla que es ser más consciente de romper nuestras cáscaras sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto estos 13 días y lo vamos a hacer a través del humano prestando atención a las decisiones prestar atención a nuestras intenciones con el tono 9 cuando nuestras intenciones son de alta vibración no nos preocupemos vamos a traer lo mismo pero si las intenciones son de baja vibración pues hay que tener cuidado no podemos engañar al gran espíritu sentimos que si engañamos a los demás y nadie nos ve nos salimos con la nuestra pero no es así nos guía la energía de la estrella solar volón la mat la estrella la mat es el sello solar maya número 8 aquí la tenemos la estrella brilla en paz y armonía entre más oscura la noche la estrella brilla más un buen día para mantener nuestra paz nuestra armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz la estrella es la elegancia es el arte la belleza nos recuerda que el tiempo es arte cuando practicamos arte estamos en un estado creativo es muy terapéutico y nos ayuda a mantenernos en el momento presente es por eso que el arte es tan terapéutico nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora si pensamos con exceso en el pasado es muy probable que nos deprimamos porque el ego esa personalidad que nuestra mente crea está comparando todo el tiempo y el ego la mente lo que hace siempre buscar lo malo de las situaciones etcétera el kin análogo es el don del día y es el don de la mano solar volón maní la mano maní que es el sello solar maya número 7 aquí la tenemos la mano realiza sana conoce sirve son las herramientas espirituales y estas lecturas son una herramienta que nos ayuda la mayoría de las personas pues bueno las influencias son de los noticieros cosas negativas a quien mataron a quien le pusieron una bomba cuánto subió etcétera esto nos ayuda realmente enfocarnos de alguna manera en algo un poco más positivo algo que nos ayuda más un buen día para sanar heridas de la infancia todo lo que hemos transitado así tenía que ser perdonar no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento lo hemos escuchado conocerte a ti mismo a ti misma pero sentimos conocernos por habitar el cuerpo físico pero realmente no conocer nuestra dualidad todos tenemos sombras pero si no las reconocemos van a controlar nuestras vidas como con la mayoría y nos hace reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente el poder oculto del día es el poder de la mano entonada de la luna entonada jo muluk la luna muluk es el sello solar maya número 9 aquí lo tenemos la luna es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones un buen día para sentir las emociones y no consentirlas evitar reprimir emociones porque a menudo reprimimos emociones sintiendo que al reprimirlas las las eliminamos pero no es así se somatizan en enfermedad hay que sentirlas pero no quedarnos ahí tienes ganas de llorar llora en verdad inténtalo no es debilidad cuando nos han hecho pensar que cuando alguien llora es algo triste si te ven llorando porque lloras a veces uno llora de gratitud en verdad yo lo he hecho y cuando lloramos también de algo que hemos estado cargando y que no hemos expresado solamente nos hace mal entonces siente tus emociones perdona y bueno el tono 5 es el poder es el poder personal y es el liderazgo el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro un verdadero líder una verdadera líder no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas si eres una persona que en tu trabajo en lo que haces eres supuestamente un líder y estás encargado de otras personas tu liderazgo es por ejemplo o por imposición la mayoría es por imposición cuando lo hacemos y bueno el kinantípoda es la energía de más opuesta que es un reto de este día y es el reto de el viento solar volón ik el viento ik es el sello solar maya número 2 el viento es el aliento divino es el espíritu es la dualidad nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración hacen las palabras y tienen que ver con la comunicación el reto del día es comunicarnos de mejor manera expresarnos aprender a guardar silencio pensar bien antes de hablar si estás en algún tipo de discusión o vas a dar algún tipo de plático o algo procura pensar bien realmente no te sientas mal pausarse a menudo me han dicho que hablo muy lento porque estoy hablando un poco más rápido pero me gusta pensar y utilizar las mejores palabras inténtalo por una semana por un día de realmente prestar atención a tus palabras y utilizar las mejores porque es más importante lo que la gente entiende que lo que decimos por eso prestar atención estamos en el castillo azul oeste del quemar que es la transformación y son los cambios a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor pero no es el cambio lo que produce dolor en la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos transitando el año de la luna cósmica roja estamos en una purificación emocional sentir las emociones no consentirlas perdonar el perdón será el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento y bueno continuamos en la onda encantada de la semilla estamos aquí la semilla estos 13 días nos invita en esta trecena nos invita realmente a ser conscientes de nuestro potencial para los mayas nacemos como semillas y la vida física es una oportunidad para romper las cáscaras y llegar a ser lo que somos pero a menudo nos limitamos buscamos la seguridad constantemente nos cuesta tomar riesgos nos gusta mantenernos en una zona de comodidad como seres humanos somos criaturas de hábito y nos gusta la comodidad déjalo como es es por eso que la crisis es de gran ayuda y sin crisis no hay entendimiento la semilla nos invita estos 13 días a sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto que hemos contemplado ahora es terreno fértil si no es ahora cuándo si te interesa conocer más acerca de ti puedes tener una lectura maya de skype en vivo puedes tener una lectura de tu carta natal maya conócete más conoce tu dualidad conoce tu tendencia conoce tus dones desafíos a través de una sabiduría ancestral si te interesa conocer más acerca del solquín cómo utilizarlo en un curso vía internet con apoyo vía whatsapp te recomiendo que visites factor maya.com en el área de servicios hay más información gratitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que hay un un acú de la madre de mago una no como un sí comienza lo que es la con los familiares y más que nada el conocer son los mismos o sea entender por qué soy como soy por qué he vivido las experiencias que vivo porque a veces uno reacciona a situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero yo bueno al menos yo como dragón cósmico empecé a entender no porque yo me desvivía por los demás a veces yo daba mucho pero no sabía recibir no sabía darme mi amor propio nutrirme a mí misma me 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 me